En la vereda de Río Bravo, corregimiento de Calima, el Darien, Valle del Cauca, denuncia que 112 familias campesinas se han visto afectadas por el desbordamiento de quebradas y grandes cráteres en las vías. Aunque con recursos de la comunidad han construido partes de una placa huella, transportar productos como las frutas y panela es toda una odisea. Esto es una denuncia de Voces del Campo. Hacemos un llamado a las entidades correspondientes, sea alcaldía o gobernación, para que nos ayuden a solucionar el problema que tenemos acá en Río Bravo, el tema de la vía. Este es un sitio donde siempre ha habido una falla y entonces aquí ya se han rodado carros, incluso la maquinaria del municipio estuvo a punto de irse también acá, un camión. Estamos esperando que nos solucionen. Por lo pronto esto, al menos uno habrá hecho algo para el paso de las comunidades que les toca pasar los productos como es la panela, el lulo y etc. Esta mañana hubo un camión a punto de rodarse aquí, ya casi se voltea, por la tierra muy blandita. Esto se ha ido por medio de por el invierno, está arrancado, vamos a ver qué solución nos tiene la administración. Como pueden ver aquí, esta es la quebrada. Cada que llueve se lleva la banca en este momento. Y miren, como pueden ver ahí, qué es lo que es la quebrada para poder pasar en el carro, es como jóvenes en este momento. Colocan estopas con balastro para poder pasar en el carro y así para poder sus productos de alimentación. Miren, aquí vemos otro paso. Este es el sector La Holanda. Esta es la quebrada. Como pueden ver, todo esto aquí, esta quebradita siempre nos daña la vía, el paso para poder nosotros poder pasar. Esto es para informarle a TV Agro que la comunidad del sector La Holanda de Corrimiento de Río Bravo, la administración de Calimari, no ha hecho ningún aporte para que nosotros podamos hacer este proyecto de placa hoyas. Recuerde que si usted tiene una denuncia que hacer, puede escribirnos al correo denunciastvagronoticias.com En TV Agro Noticias, las voces del campo son escuchadas. ¡Suscríbete al canal!